¡Hola chicos! Yo soy Carmen Batori y este es el cuarto gameplay de Outlast. ¡Espero lo disfrutes! Bueno, regreso. Ok, empezamos a jugar justo donde terminó el pasado. Vamos a ver. Y otra vez se está acabando la... ¡Ay, ahí viene! ¡Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre! Bueno, no, no corres porque haces ruido. Con mucho cuidado. ¿Me oyó? Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay Ay, ay, ay Pues creo que tengo que bajarle aquí ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Escóndete! 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 ¡Ah! Dios bendito Ok, parece que no viene Parece que sí viene No, sí, ahí viene Se escuchan los pasos Se escuchan los pasos Acuérdense que este tipo cada vez que pica un botón O baja una palanca Viene a asomarse Aquí está adentro Aquí está adentro ¡Ah! Abrió el de al lado Abrió el de al lado, abrió el de al lado Por favor, Dios, que no se le ocurra Ay, filas Sí, otro fantasma más Anda, anda, anda Vete, 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 vete No Ay, sigo escuchando sus pasos, Dios mío Pero no sé si está adentro Ah, y luego la música Que no me deja Ah Qué estrés, Dios mío A ver Ok, bueno Ya, si voy para afuera Y si está afuera Pues ya corro, ya ni modo Ah Ah Ah, ah, ah Yo con el ruido ¿Qué hacen estas madres? Ah Ay, no hay más pilas No, no hay más pilas Ok 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 Estoy en completa oscuridad Ahí viene Ahí viene Voy a quedar aquí Echa bolita Dios mío Por favor Que no No Ay Ok Entonces Tiene un límite Tiene un límite Llega hasta Este escritorio O no sé que sea Y se regresa Sí, la neta Hay que empezarlo a medir Porque no sabemos Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ya me oyó Si me oyó No me oyó Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mierda, mierda Ya me encerré Ya me encerré Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, quédate, quédate Corre, corre, corre Corre Ah, Dios mío Dios mío Corre, corre Corre, corre 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 Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Ah, la cámara Apresala Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Oh, por Dios Oh, my God Oh, my God Oh, my God A ver, alcánzame, puto No No A ver Y si lo provocamos Ah, 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 ah Ah, es mi culpa, es mi culpa Ah, es mi culpa Ah, ah, ah Ah, díganme que no se atraviesa Ah Ah Ah, por Dios, oh por Dios, oh por Dios Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ay, qué susto Ah, ah, ah Ah, ah Bueno, pero ya hay luz, ¿no? Ah, ah 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 A ver si el tipo de acá sigue hecho bolita Creo que sigue hecho bolita Creo que es el Fregadazo que le puse No se levantó el pobre Ok, entonces ¿Qué era? A ver, bueno Vuelve al control de seguridad Ok Bien Entonces regresamos al control de seguridad Ahora que hay luz Y ahorita vemos qué pasa Dicen que uno no debe de compartir agujas Ya me, ya, ya, valió Che padre Tovi orador Ah, no mames Qué chingado No bueno Y luego ¿Qué demonios? Todo picoteado Golpeado Golpeado Perseguido Mi camarita Ah Ah, no, bueno Notas ¿Qué dice? Rest in peace He did not Kill his Enemies Sí Y aquí ¿Qué dice? Otra vez Rest in peace A ver Vamos a ver ¿Qué dicen las notas? Jodido Grandujón Dice La La puta mole Me está acechando He encontrado He encontrado He encontrado el archivo De un paciente Llamado Chris Walker Ex policía militar Varias veces destinado a Afganistán Gran parte de la sangre de este lugar está en sus manos Gran parte Pero no toda Celta del padre Martin Ah Tiene nombre No es el padrecito violador Es el padre Martin Ok El padre Martin El cura me ha traído a este lugar para enseñarme algo No padre No Creo que voy a ser testigo de no sé qué ida de olla que intenta venderme El tal doctor Bernick está metido de lleno en lo que fuera que salió mal Pero murió hace más de 10 años Descanse en paz es el mensaje escrito en sangre en la pared Oh well ¿Me oculto? O sea que si me oculto No pues no Aso Aso No bueno Dios mío Ay Dios mío A ver si no se me avientan Cerrado 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 Ah Dios bendito Hola 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 ¿Quién sabe qué le anda haciendo al gato? ¿Quién sabe qué? Bueno... Seguro no tienen frío Unos cuantos No hay nada Bloque B Una salda vacía No me les voy a acercar mucho No queremos repetir el susto de... ¿Me empujó? ¿Me empujó? No bueno ¿Por qué querría abrirle? Aquí tampoco hay nada Nada ¿Qué está haciendo este güey? ¡Suscríbete! 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 Se golpea ¡Oh, por Dios! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, ay, ay! Ok No, pues nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Salida! Bueno, pero ahorita Ok Hay otras cosas que revisar Ah... Ok ¡Qué pobre! Hombre Hombre ¡Suscríbete! Sí, sí No te voy a hacer daño No me quiero ni acercar Solamente quiero... ¡Ah! ¡Leprosos por todos lados! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Me está hablando! ¡They estaban esperando por nosotros... en este lugar... Billy entendió... siempre... estábamos aquí No sé si quiero Ay dios, no sé si quiero Ay dios Espero que no Qué chingados Qué chingados Oh por dios Dios bendito Este no es un videojuego para niños Obviamente Así termina esta cuarta parte Acompáñame a la próxima Para ver qué es lo que pasa con el sedocito Y por qué se lo están sedociando Si te gustó este video Dale like, compártelo Y suscríbete al canal Yo soy Carmen Batori Y te deseo dulces sueños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!